Yo creía que un mejor al podía curarme este gran dolor Yo creía que un mejor al podía curarme este gran dolor Pero que me va a curar, que es una pena de amor Pero que me va a curar, que es una pena de amor a paz No me vuelvo a enamorar, estoy convencido que mala suerte Yo sé que un amor sincero puede ocasionar una muerte No me vuelvo a enamorar, estoy convencido que mala suerte Sin tener ningún motivo Dime, voy pa' Venezuela, ese que a un lado de Valledupar Dime, voy pa' Venezuela, ese que a un lado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida En asuntos de mujeres tendría que ser una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres, la ley muy bien aprendida Le dame, voy pa' Venezuela, ese que se convocie para mujeres Y en asuntos de mujeres, el que me hace muy bien Y en asuntos de mujeres, el que me parece muy bien